que tal familia hoy es marzo 24 24 de marzo y aquí estamos una vez más en palabra de honor las cápsulas las píldoras las vitaminas que necesitamos cada día para salir al trabajo a la oficina a la escuela donde quiera que vayas donde quiera que estés lleno de la fortaleza lleno del alimento que es la biblia la palabra de honor de dios de acuerdo a nuestro programa de lectura la biblia en un año hoy nos toca leer mateo 21 y sobre eso vamos a meditar te recuerdo que tú puedes descargar este programa de lectura de nuestra página de internet mateo 21 18 mira qué interesante por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo un higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera viendo esto los discípulos decían maravillados cómo es que se secó enseguida la higuera respondiendo jesús les dijo de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis no sólo haréis esto de la higuera sino que si a este monte dijereis quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pidierais orando creyendo lo recibiréis guau qué meditación tenemos un dios y un padre y un salvador jesucristo sentado a la diestra del padre está tu hermano mayor jesús intercediendo por ti y te ha dejado esta lección para pedir para orar para creer todo lo que pidas en oración creyendo que lo recibirás lo vas a recibir así que hoy puedes pedir conmigo podemos pedirle a dios con certeza cualquiera que dijera este al monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho así que vamos a echar fuera todo este día y el día de mañana y todo este año fuera 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 todas las dudas de nuestro corazón no vamos a dudar de la palabra de nuestro dios y padre amén vamos a orar cierra tus ojos y declara lo conmigo en voz audible padre celestial yo no voy a dudar de tu palabra sé que la biblia es tu palabra que es tu palabra de honor que todo lo que en ella está escrito salió de tu boca y es para mi bien y mi beneficio así que no voy a dudar de tu palabra voy a creer yo creo señor que lo que tú hayas dicho la promesa que tú me hayas dado en la biblia es para mí es para este día es para este tiempo no voy a dudar dice tu palabra que ciertamente llevaste mis enfermedades que sufriste mis dolores que por tus heridas ya fue fui sano por lo tanto creo y declaro en mi salud y en mi sanidad dice también señor que es tu deseo que tú tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera mi alma llamo esa palabra de bendición a mi vida llamo a una vida próspera una vida en paz en gozo una vida con salud echo fuera y resisto depresión miedo ansiedad angustia porque yo no he recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que he recibido el espíritu de adopción y esta mañana en este momento te puedo decir a ti dios todopoderoso ama padre mi papá mi papito por lo tanto voy a hacer de este día el mejor día de mi vida voy a creerte señor voy a creer tu palabra no voy a dudar en el nombre de jesús amén bueno vayamos llenos de fe sin dudar acerca de lo que dios te ha prometido y vivamos este día con gozo con alegría con expectación no importa los problemas que se te vengan encima cree a dios que saldrás más que vencedor de todos ellos por medio de su amor nos vemos aquí el día de mañana esto es palabra de honor acuérdate siempre siempre no temas cree solamente perdón y y y y y y y